Más dicen comprar y menos dicen vender. Gracias por venir a este canal, recibes actualizaciones y datos para usted lograr sus metas de bienes raíces. Aquí estamos en el minuto de bienes raíces, donde de actualizaciones económicas y de mercado. Entonces la tasa de interés casi subió el doble del agosto pasado a este caso, casi subió más de casi 3 puntos, subió mucho. Al principio de agosto estaba a 4.99, pero ahora subió mucho al final de agosto. En la encuesta de sentimiento de la vivienda, el número de personas, el porcentaje que están diciendo que es un buen momento para comprar, está subiendo. En mayo 13%, en junio 14%, en junio 16%, en agosto 19%. En esa misma encuesta, los que dicen que es un buen momento para vender, está bajando. En mayo era 68%, junio 61%, julio 60%, agosto 56%. También los consumidores piensan, el 65% creen que las tasas de interés subirán los próximos 12 meses. Eso está en contraste con los índices, supuestamente los expertos, que los pronuncios son que van a bajar los intereses el siguiente año. Como han, consistentemente con otras recesiones donde han bajado por averaje de dos puntos. Entonces, también la tasa de desempleo en agosto aumentó desabortomadamente 3.7%, y las ganancias por medida por ahora aumentaron un 5.2%, que bien, pero va a contribuir a la inflación. Entonces, no importa lo que dicen los consumidores, las encuestas, no importa lo que dicen los expertos, lo que importa es su situación financiera y la situación donde está para lograr sus metas bienes raíces. Si quiere una consulta gratis, podemos hablar por teléfono, podemos hablar con Zoom, podemos hablar en persona, no hay obligación. Si no me habla, le veo en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.